30 Domingo Ordinario. Primera lectura. Jeremías 31, 7 a 9. Esto dice el Señor. Griten de alegría por Jacob. Regocíjense por el mejor de los pueblos. Proclamen, alaben y digan. El Señor ha salvado a su pueblo. Al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte. Y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos vienen el ciego y el cojo. La mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud. Vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua. Por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre. Y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 125, 1, 2ab, 2cd, 3. 4 a 5, 6. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio. Creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca. Ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían. Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres. Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto. Cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo. Cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iba llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando vendrán con sus gavillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Segunda lectura. Hebreos 5, 1 a 6. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que el mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino sólo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno, como Melquisedec. Palabra de Dios. Aclamación antes del Evangelio. Ver 2 Timoteo 1, 10. Aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte. Y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya. Evangelio. Marcos 10, 46 a 52. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, ánimo. Levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Reflexión. Imagínese la humillación que podría experimentar si su única manera de sobrevivir cada día fuera sentarse al costado del camino y mendigar. Como hombre ciego en ese momento, Bartimeo no podía trabajar y mantenerse a sí mismo. Muchos vieron su ceguera como una maldición de Dios y el resultado de su pecado o de los pecados de sus padres. Lo habrían tratado como un paria de la sociedad y como una carga para su familia y comunidad. Por lo tanto, el trauma mental y emocional que una persona ciega experimentó en ese momento habría sido tan difícil de afrontar como la ceguera física en sí. El simbolismo de esta historia es extraordinario y nos enseña muchas cosas sobre nuestro caminar cristiano. En primer lugar, debemos esforzarnos por identificarnos con la humildad y la debilidad de Bartimeo. A nivel espiritual, todos somos ciegos y, en nuestro estado natural caído, somos parias espirituales. Esto significa que no podemos alcanzar el cielo por nosotros mismos. Bartimeo es un símbolo de nuestro estado natural caído. Necesitamos humillarnos todos los días y vernos como personas en extrema necesidad que son incapaces de salvar sus propias almas. Bartimeo es también un símbolo de lo que debemos hacer para salir de la ceguera y la miseria que experimentamos en la vida. En el momento en que escuchó que Jesús pasaba, clamó pidiendo misericordia. Pero no sólo clamó a nuestro Señor. Lo hizo con perseverancia. Las personas que lo oyeron gritar lo reprendieron y le dijeron que se detuviera. Pero sus reprimendas sólo lo llevaron a ser más ferviente en su oración. Además, parece que Jesús lo ignoró al principio. ¿Por qué haría eso Jesús? Ciertamente no fue porque a Jesús no le importara. Fue porque nuestro Señor sabía que Bartimeo perseveraría y quería que lo hiciera. Jesús quería que la oración de Bartimeo se volviera más resuelta, y así fue. La oración de Bartimeo debe convertirse en nuestra manera de orar. Es muy fácil desanimarse en la vida y perder la esperanza. Cuando eso sucede, nuestra oración se vuelve débil e ineficaz. A veces, experimentaremos muchas otras tentaciones que nos harán renunciar a la oración. Las reprimendas de la multitud son un símbolo de las muchas tentaciones que experimentaremos para que dejemos de orar. Cuando esas tentaciones vengan, debemos redoblar nuestro esfuerzo y fortalecer nuestra determinación. El silencio inicial de Jesús también debe verse como una invitación a orar con mayor fe. Si oramos y sentimos que Dios no nos escucha, debemos saber que Dios nos escucha y que su silencio inicial es su manera de invitarnos a un nivel más profundo de fe y oración. Cuando Jesús se detuvo y les dijo a los discípulos que trajeran a Bartimeo ante él, Bartimeo inmediatamente se levantó, se quitó el manto y fue hacia nuestro Señor. Su manto es un símbolo de todo lo que necesitamos despojarnos en la vida que nos impide responder de inmediato y rápidamente a los impulsos de la gracia. Aunque no hay nada de malo en tener un manto, en ese momento fue un pequeño obstáculo para su pronta respuesta a Jesús. Lo mismo sucede con nosotros, debemos estar listos y dispuestos a eliminar cualquier cosa que nos impida responder a Dios en el momento en que él nos llama. Finalmente, la oración de Bartimeo fue perfecta, Maestro, quiero ver. Espiritualmente hablando, debemos trabajar para fomentar el deseo más profundo de ver a Dios, de ver a nuestro Señor. Si deseamos el don de la fe, la capacidad de ver las verdades espirituales y comprenderlas, entonces nuestro Señor responderá a esa oración. Nuestro Señor también nos dirá, vete, tu fe te ha salvado. Reflexiona hoy sobre este pobre mendigo ciego, Bartimeo. Ve en su humilde alma un modelo de cómo debes verte a ti mismo y de cómo debes orar. Observa la humildad de tu estado caído, el aislamiento que experimentas de tu pecado y la perseverancia que necesitas tener en la oración. Sigue el ejemplo de Bartimeo y nuestro Señor quitará la ceguera de tu corazón para que puedas seguirlo más plenamente cada día. Señor sanador, por mí mismo soy débil, mendigo y pecador. Mi única esperanza es clamar a ti en mi necesidad y hacerlo con mucho celo. Por favor, restaura mi vista, querido Señor. Sáname y ayúdame a verte para que pueda seguirte a donde quiera que me lleves. Jesús, confío en ti.